El día de ayer, una supuesta disputa entre grupos criminales terminó con una ejecución triple a plena luz del día en Cancún, Quintana Roo. Todo ocurrió en el cruce de las avenidas Bonampa y Nichupte, en una zona hotelera de la ciudad. De acuerdo con las imágenes captadas por un cámara de seguridad, las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta blanca tipo pick-up que esperaba a la luz verde del semáforo. Justo antes de que los autos comenzaron a avanzar, un sujeto descendió del vehículo contiguo con un arma larga y comenzó a disparar hacia el interior de la camioneta. Aunque el conductor de la pick-up aceleró, sus acompañantes ya habían sido alcanzados por las balas. De acuerdo con la información difundida, los tres fallecidos eran originarios de Michoacán, de los cuales, uno murió instantáneamente, mientras que los otros que todavía alcanzaron a ser atendidos por los servicios de emergencia, fallecieron después, uno en el lugar y otro en el hospital. Hotel ERA de Benito Juárez Tras el ataque, el sujeto acudió al módulo de policía más cercano. Posteriormente, las autoridades montaron un operativo de seguridad para buscar a los agresores, sin embargo, lo único que encontraron fue su auto abandonado en calles de la Supermanzana 15, muy cerca de donde ocurrió el ataque. Mientras tanto, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que se encuentran analizando indicios al interior del vehículo. Por su parte, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, indicó que, hasta el momento, las investigaciones apuntan a que se trató de un conflicto entre grupos delictivos y que el sobreviviente cuenta con antecedentes penales por homicidio en Colima. Con información de Letra Roja y Aristegui Noticias Fotos de Noticieros Televisa y Letra Roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.